En la cápsula de hoy tenemos como invitados a unos chavos que se dicen llamar los Golden Boys Ellos son músicos, compositores y productores de música grupera Vamos a escuchar un poco de lo nuevo que están preparando en el estudio con los nuevos infieles ¿Ustedes son compositores, productores y también son músicos? Músicos y promotores Y arreglista ¿Y de dónde nació esta idea de hacer música para otros artistas? Lo que pasa es que es una inquietud que nosotros hemos tenido desde siempre Como usted lo dice son músicos, compositores Mi compañero es arreglista Pues surgió más que nada hacer la asociación para poder llegar a las bandas más fácil O sea como que uno solo como que siempre es como más difícil poder llegar a una banda Entonces así en la asociación uno compone corridos, otro compone baladas Se les ofrece ya a las bandas algo más versátil ¿A qué artistas les han llegado a producir? Pues hemos trabajado con los Tremendos de la Sierra Joaquín Lira, Los Nuevos Infieles Joritos Musical Quiere decir que se han ido de lo local a lo nacional ya no Si Dios quiere pues le tiran a lo internacional Si pues es una de nuestras inquietudes poder llegar a bandas pues de más renombre como la MS Este el recodo que ya ya les enviamos temas esperemos que tener buena respuesta Un saludo para quepagina.mx de sus compas Los Golden Boys Aquí estamos en el estudio G Villa Estén pendientes de nuestras nuevas producciones Otmar Lizárraga Que Página